cómo activar o desactivar invertir vista en fortnite si quieres activar o desactivar esta opción en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer en mi caso estoy en medio de una partida voy a parar la partida dándole al botón opción y le damos a la flecha hacia la izquierda y bajamos y entramos en ajustes ahora como puedes ver arriba en la parte izquierda pone vídeo tenemos que darle a la derecha y tienes que estar en el apartado de juego tienes que bajar hasta que encuentres la opción invertir vista que está por aquí aquí está vale opciones de juego adicionales invertir vista simplemente si quieres activarlo pondría así si quieres desactivarlo pues le pones que no luego recuerda darle al triángulo para guardarlo y listo y así es como puedes activar o desactivar la opción de invertir vista en fortnite si te ha servido el vídeo te agradecería mucho un me gusta y nada te veo en la siguiente hasta la próxima